Una moderna edificación con una arquitectura diferente y desde el municipio habanero de playa se convierte hoy en foco de atención de la comunidad médica y científica internacional. Y es que en su interior se ha instalado la más actualizada tecnología para proteger y promover aún más la salud de la población. Aquí radicarán dos colectivos vitales, uno fundado hace 25 años, el otro no menos importante y casi contemporáneo con este. Ambos tendrán en esta instalación amplias facilidades tecnológicas, confort y amplitud. Hay atractivo, hay funcionalidad y hay entonces excelentes condiciones para que los dos centros cumplan sus funciones. Tanto en la industria nacional como en los medicamentos que se importan, está el proceso de evaluación y certificación por parte nuestra, a través de los registros sanitarios, las inspecciones de cumplimiento de buenas prácticas, la garantía de que esos productos están elaborados conforme a sus especificaciones de calidad. Y eso es una tranquilidad que se le da a todos nuestros pacientes, a todo nuestro pueblo en el Sistema Nacional de Salud. En ensayos clínicos pudiéramos darle un sinónimo también como investigación clínica. Y son aquellas investigaciones que se hacen en los sujetos humanos para evaluar la eficacia, la seguridad y la calidad de una tecnología médica. La infraestructura tecnológica diseñada ha quedado dotada de laboratorios de primer mundo. La microbiología, el cultivo de células, los análisis físico-químicos e inmunológicos disponen aquí de costosos equipos. Hoy por hoy contamos con un equipamiento de alta tecnología. En este caso específicamente estamos al frente de un aislador modular que será empleado para ensayos de esterilidad de productos estériles. Esto nos da como ventaja, es una alternativa a una sala blanca convencional. Nos va a disminuir los costos en cuanto a lo que es el monitoreo ambiental de la sala, los gastables. También nos va a facilitar obtener los resultados mucho más rápido y nos va a evitar los falsos positivos. El horizonte de posibilidades se abre hacia un seguro y eficaz desarrollo. Con las nuevas potencialidades, el SECMEA abre sus puertas no solo a dar servicios, respuestas a clientes nacionales, también podemos dar servicios a autoridades de otros países que requieran estos controles analíticos. Controles analíticos que muchos de estos países de la región no tienen autoridades fortalecidas y los laboratorios tienen ausencia de este tipo de equipamiento. También vamos a dar posibilidad de brindar los servicios analíticos al centro regulador del ALBA, cuando se fundamente ALBA MED, donde los países podrán solicitarnos los ensayos y bueno, nosotros podemos darle las respuestas requeridas para todo. El SECMEA se encuentra certificado como competente para el sistema de regulaciones de vacunas desde el 2000 y por la Organización Panamericana de la Salud como autoridad reguladora de referencia regional para medicamentos y productos biológicos desde el 2011. Tienen sus profesionales los más disímiles retos. Estamos desarrollando nuevos ensayos, nuevos métodos para además de las vacunas virales atenuadas, que eran las que trabajábamos anteriormente, trabajar con dispositivos médicos, haciendo los ensayos de citotoxicidad y trabajar también con otros productos que son provenientes de la industria cubana de farmacia, como los interferones que también vamos a trabajar en este laboratorio. Cuando tenemos este equipo adelante, lo que hacemos es analizar diferentes muestras biológicas que nos entran para ver si cumple con todos los objetivos de que la muestra sea segura para una vez de que terminemos los distintos ensayos que hacemos, podamos ponerlas en la población. El nivel dedicado al Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos cuenta también con tecnología inteligente. Modernidad Modernidad Espacio y buen gusto Condiciones ideales para diseñar y conducir desde aquí ensayos clínicos de productos médicos, farmacéuticos y biotecnológicos. En primera instancia, la disponibilidad del equipamiento, si el equipamiento con el que contamos actualmente es un equipamiento de punta en cuanto a la tecnología se refiere, es muy distante a lo que contábamos en el centro anterior, principalmente en el área de los servidores para brindar los servicios técnicos a los investigadores y especialistas que desarrollan la actividad fundamental de nuestro centro. Cada investigador, cada trabajador que tiene algún tipo de función dentro del centro, tiene su puesto de trabajo, su ordenador con todos los servicios disponibles que nosotros estamos brindándole a los usuarios con perspectivas a ampliar estos servicios. Desde 2011, a este centro le fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, el cual es el primero de su tipo en América. Su agenda de proyectos es amplia. Bueno, desde la creación del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos en el año 1991, nuestro centro ha realizado ensayos clínicos en diferentes etapas de evaluación clínica y hemos realizado hasta diciembre del 2013 133 ensayos clínicos. Hemos evaluado 58 productos de 27 centros promotores. También tenemos el registro que se dio para el producto Iorleococin, que es para los pacientes con neutropenia después del tratamiento de la quimioterapia más la radioterapia. También hemos trabajado fuertemente los productos para el cáncer. Por ejemplo, trabajamos en todos los relacionados con el registro de la vacuna Simabat-EGF. También el registro condicionado que se le dio recientemente a la vacuna Valsira, también para los pacientes con cáncer de pulmón en estadios avanzados. Y también hemos trabajado con otros productos como el HR3, es decir, el anticuerpo monoclonal Nimotuzumab, que está registrado para los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, glioma y esófago. Y también estamos trabajando muy fuerte en estos momentos en llevar los ensayos clínicos a la atención primaria de salud, que esto es algo muy ventajoso porque nos da la posibilidad de incluir pacientes con una velocidad bastante rápida, pero además acercar el tratamiento biotecnológico acerca de donde vive el paciente específicamente. Y si ya antes cumplían las normas de buenas prácticas clínicas, a partir de ahora, en esta nueva sede, lo harán aún más. El contar con una nueva infraestructura potencializa todos estos avales de calidad que han sido ya reconocidos por nuestra agencia reguladora, otorgando la certificación según el cumplimiento de estos estándares, que son las buenas prácticas clínicas, como ya decía, y fortalece la organización en cuanto a sus trabajadores, a contar con una infraestructura superior, con equipos superiores, dando una mejor visión a nivel nacional e internacional del servicio brindado. Bienvenido entonces el confort, la tecnología y el entusiasmo de estos dos colectivos. Veo motivación y veo una ilusión que sobre todo es creciente, porque desde que empezamos a hacer todas las coordinaciones y todos los arreglos para venir a esta nueva instalación, se respiraba desde que estábamos en el centro anterior esa chispita, ese entusiasmo que se ha materializado efectivamente aquí. Tenemos muchísima motivación, estamos muy encantados con el trabajo, tenemos condiciones muy buenas para trabajar, nos sentimos muy bien. Necesitamos estar en competencia con los países desarrollados para realizar inspecciones, registros a nivel internacional. Es un privilegio contar con lo que tenemos hoy. De ellos espera mucho la Cuba del siglo XXI, la misma que rubrica hoy la profética frase de Fidel de que el futuro de nuestra patria tenía que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. En este moderno edificio que hoy inauguramos, seguirá creciendo una buena parte de ese futuro.